Al respecto y sobre el mismo tema, el consejero del Instituto Electoral de Guanajuato, Santiago López Acosta, criticó las resoluciones que tomó el Tribunal Estatal al considerar que el trabajo de los magistrados lleva a la institución a incumplir su función constitucional, intercambian acusaciones los dos órganos electorales. López Acosta señaló que sin mayores argumentos el Tribunal revoca el acuerdo colgándose de una resolución tomada en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, en el caso del Estado de Morelos, y sin analizar el caso Guanajuato. Para el consejero del IEG, el que haya pasado casi un mes desde que se presentaron las impugnaciones de los partidos políticos y hasta ahora se produzca el pronunciamiento abona a esta hipótesis, dijo que la resolución del tribunal se dio solamente a dos impugnaciones, las presentadas por Movimiento Ciudadano y el caso de Morena, quienes fueron relegados de la Diputación Plurinominal para dejarles el cargo a las mujeres que ocuparon el segundo sitio. Escuchemos lo que dijo Santiago López. El Congreso de la Diputación Plurinominal 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 Gracias.